Ella es hermosísimo Lutero ¿A quién estás iluminándole la vida? ¿A dónde yo sigo? Sin amulas, sin arriero Cuarto de ser por camino de la vida Quisiera ser aquella no mi pasajera Para buscarte los lugares que me ofenden Quisiera estar, quisiera estar ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Puedes el sol con que se alumna mi existir Puedes el agua con que se apaga mi ser Puedes el aire que respiro pa' vivir Para la tierra donde al fin descansaré Puedes el aire que respiro pa' vivir Música Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Música Con una risa que me mata el pensamiento Música Puedes el agua con que se apaga mi ser Puedes el aire que respiro pa' vivir Música Puedes el aire que respiro pa' vivir Música 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 Puedes el aire que respiro pa' vivir Música Gracias.